¿Qué tal amigos? Excelente día. A continuación te presento el resumen de las noticias más importantes acontecidas en esta semana. El municipio de Tehuacán adquiere 50 cámaras de vigilancia. En la ciudad se instalarán diferentes cámaras de seguridad que permitirán mantener un esquema con mayor vigilancia en la zona urbana. Además de contemplar las que ya se encuentran instaladas en los 50 puntos, informó el regidor de gobernación Israel Nasta de la Torre. Son 146 cámaras las que se instalarán en toda la ciudad y se invertirá para aumentar la cantidad de dispositivos. Esto apegado a que identifiquen el programa de fortalecimiento, la seguridad. El objetivo es llegar a unas 200 cámaras en el municipio, lo cual costará un millón de pesos aproximadamente. La Reserva Tehuacán Cucatlán festejará aniversario de nombramiento de la UNESCO. Integrantes de la Asociación Civil Organización Actividades para conmemorar un año más del nombramiento de la Reserva de la Biosfera Tehuacán Cucatlán como Patrimonio Mixto de la Unidad. Jorge Gerardo Valderas Ortiz, promotor del evento, dijo que las actividades tendrán lugar el próximo 2 de julio dentro del Complejo Cultural El Carmen, en el municipio de Tehuacán. Sin embargo, buscan desarrollar actividades culturales dentro de esa área, natural protegida, para la cual está buscando los permisos que permitan el desarrollo de eventos musicales. Se genera intensa movilización policíaca ante supuesto atentado en contra del edil de Tehuacán. Una intensa movilización por parte de la Policía Municipal de Tehuacán se registró la mañana de este jueves, pues fue reportada la presencia de unidades sospechosas en el edificio municipal José María Morelos. Ante ello, el director general de gobierno Marco Aurelio Ramírez Hernández confirmó que se desplegó un operativo para ubicar estos vehículos que, a decir del funcionario, se ha visto en varios puntos de la ciudad. Fuentes extraoficiales informaron que se trató de un supuesto atentado en contra del presidente municipal, Felipe Pajane Martínez, y otros funcionarios del ayuntamiento. Ante ello, el edil prefiere omitir esta versión, aunque luego de la entrega de una corona funebre dirigida al regidor de Hacienda dijo que es necesario prevenir y destacó sentir temor, pues él siempre se ha manejado en una forma íntegra y transparente. Ambulantes y alineadores del mercado de Tehuacán se lían a golpes. Vendedores ambulantes tuvieron una confrontación con personal del mercado del ayuntamiento de Tehuacán al legarse a retirarse de la vía pública tras diferentes advertencias que se les había hecho en días pasados. Resultado de esto fueron varios comerciantes golpeados, así como también personal del municipio, que buscó realizar su labor. La líder de comerciantes, Guadalupe Tecua, indicó que fue después de las 9 del jueves pasado cuando personal del ayuntamiento hizo presencia de inmediato en las inmediaciones del centro de la ciudad para hacer el despojo de la mercancía a vendedores ambulantes, aunque en esa ocasión esto ocurrió de una manera violenta, lo cual causó el primer enfrentamiento con las mujeres que buscan vender sus verduras, frutas y otros alimentos en vía pública. Fue sobre la calle Tres Orientes donde ocurrió una pelea de manera directa, en donde vendedoras golpearon y aventaron mercancía a los alineadores. Estos respondieron a golpes, empujones, así que entre jalones y gritos se vieron momentos de confrontación que obstruyeron la circulación vehicular. Esta ha sido la información más importante de esta semana.